Estoy sintiendo cositas por todo mi pinche cuerpo ¿Por qué, güey? ¡Maite Perroni está con el escorpión dorado! ¿Cómo estás, Maite? Muy bien Hace mucho que no nos veíamos Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando nos agarramos las noticias atascones así cabrones? ¿Tú te acuerdas? Ah, güey, porque me acuerdo Que bueno, me da gusto ser inolvidable Como la Jenny Rivera, ¿no? Por fin se te hizo estar con el super escorpión dorado La verdad, sí Ya, es la hora innecesaria Llegaste al punto máximo de tu carrera Tus pinches telenovelas, ¿qué? Tus pinches canciones, ¿qué? Tus pinches series, ¿qué? El escorpión Tus películas, ¿qué? Esa sí, esa sí, ya sé Esas todavía no las ve nadie Esas todavía solo las va a ver mi mamá Pero esperemos que esta sí la vea la gente ¿A poco más estrenar películas? Sí Yo ni enterado estaba Ah, pues te invito ¿Ah, sí? Sí ¿Me quieres invitar al cine? Pues mira, voy a embarazarme doblemente Ah, sí Pues si necesitas una manita, yo te ayudo No, pues una manita, no, pero Pero, pero sí se trata de eso Pues si no, ¿cómo vas a sacar los embarazos? Tienes que hacerlo viviente Ah, no, no, tienes que hacer Por eso te digo, pero una manita, pues no sacas embarazos Bueno, no ¿Vas a sacar una película? Sí ¿Cómo se llama su nombre? Tal vez sí, ¿eh? Que se dé, tú dame Digo, tú, tú dame ¿Qué pasa? Y no sé quién es el papá ¿Qué? Los dos No mames Cristina está esperando mellizos Esto es lo que se conoce como superfecundación heteroparental ¿Cómo se embaraza uno doblemente? Pues así Básicamente como es Exactamente, como debe de ser Pero, o sea Si tienes sexo con dos personas diferentes en menos de 72 horas ¿Podría ser? O sea, yo sí Yo puedo estar doblemente embarazado si me embarazo a dos morras Es que ese es el punto Pero una mujer, ¿cómo chingada madre se puede embarazar dos veces? Así Cogiendo con un güey un día Y unas horitas después con otro O al día siguiente Y de pronto, pues un mes después entera que está embarazada ¿Eso es físicamente posible? Sí ¿Neta? O sea, no es una chaqueta mental que te inventaste Es una chaqueta y otras cosas Pero además te embarazas uno Sus papeles, joven Viene circulando con peinados de 1970 Eso es una infracción aquí en China Chido oficial, ¿cómo va todo? Aquí todo bien Eso, sí está media sospechosa la neta Yo también los hubiera parado Y luego con esas pinches jetas también Lo que pasa es que luego aquí Luego aquí jefe Como son casas más o menos Luego las comis o camionetas Llegan ahí a personas Exacto Hay una banda de colombianos Me dijeron también La banda de colombianos regularmente Trabajan en las casas así Pero ahorita en este perímetro casi no se da Se da mucho en el perímetro Lo que es este Lo que es ahí ¿Es necesario? ¡En exclusiva! Marta, perdón Ni no crean El matrimonio dice que todos los que se casan son pendejos Claro, obvio, obvio, obvio Ya estás sin edad de sentar cabeza Igual en algunas culturas ya estarías hasta quedada No, si ya Ya estoy quedada Ya me empiezan a decir ¿Y si quieres ser mamá? Yo, por tu madre Ya está cabrón Porque eso quiere decir que ya se me nota Que ya no tengo 28 A ese paso pues jamás no voy a casarme Porque era solterona para toda mi vida Pues mira, la verdad yo creo que Al final son decisiones de vida importantes Ajá Pero como que Desde hace mucho tiempo saqué el vestido de novia de mi cajuela Y dije ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor, de verdad creo en que está más padre coincidir con alguien Y realmente disfrutar el estar juntos Ay, qué p*** Y románticamente hacer de esto algo lindo Si se da Y si ya al final terminas en boda Está padre hacer la fiesta Y si no, no pasa nada O sea, yo sí soy de la idea Que no pasa nada si no te casas O sea, hay veces que es Más importante que sea real Lo que tienes A que por cumplir con estos estereotipos Pues vivas ¿De tu generación esta De biches televisos irrevedenses? Ya sabía, ya sabía ¿Qué ibas a decir? Sí, no Sabiendo que se ha casado Poncho Navas Se ha casado de todos ellos Poncho No, y Dulce y Anahí también ¿Dulce se casó? Hija de su pinche ¿Por qué te casaste? Hija de No mames Ayer estuve con ella y no me dijo nada Pues no vaya a ser Cuidado con él doblemente embarazada Puede ser Pero Anahí sí dijo De aquí soy A mí ya Ya, ya Ya son tres casados Versus no No, no Y el cristiano También se casó No se casó ¿Qué dices? Se casó Sí, cierto Ya se divorció Ya se divorció No, así estás bien quedada ¿Para cuándo el reencuentro de los RVs de que patos te chingan con la vincha? Oye, yo digo, puta, ¿no tienen otra pregunta, güey? O sea, ya Es lo único que nos preguntan Cuando estábamos en el grupo nos decían ¿Y cuándo se va a acabar? Porque pues le cantan A huevo No, puro playback Huevo Y luego cuando se acabó decían ¿Y cuándo se reencuentró? No, pues Entonces, ¿en qué estamos? ¿Sí o no? ¿Qué quieren? ¿Les gusta o no? A ver, es que, güey, es el reencuentro más sonado de los últimos 10 años Sí O sea, desde que se, como dices, desde que se separaron los quieren reencontrar Exacto Y ustedes nomás que, si tienes el teléfono de Poncho te lo paso No, no, o sea, Poncho sí, Poncho es mi hermano Ah, Poncho sí, te lo, sí, es brother Sí Con sus pinches barbas de hipster, todas culeras, güey Sí, güey, el otro día Ay, Poncho se ve así guapo también, cabrón Güey, no me dames, apesta de conocer, ya no se baña Poncho se ve guapo como sea Con bañarse sin bañarse Oye, cuando estábamos en la gira tenía unos pantalones naranjas Que le encantaba ponérselos Y entonces se los ponía y se los ponía Y era feliz con sus pantalones y su... Apestoso, pero feliz Pero hermoso ¿Alguna vez andabiste con alguno de ellos? Ay, no, por suerte ¿Cómo que por suerte? Pues no, imagínate Es cierto que gracias a que le diste un beso a Christian Chávez se volvió gay Puede ser Dice que es de tu generación o no es de tu generación Si te tocó o no te tocó No, no ¿No te tocó? Qué bueno, porque sería delito Pero que no le ha dado Exacto, me meterían al bote No, pues ojalá me toquen Batman, mira el tamaño de esas bolas Pinche chamacos calenturinos de mierda ¿Quién es? ¿Cómo se llama su nombre? No sé No importa, mi amor Eso no importa ¿Quién conoce a mi amiga? A mi novia Ya no les tocó Es una otra generación Sí sabía Es Dulce María Exacto ¿Cómo la pasaste en esa época? Sí estaba cabrón, ¿no? O sea, yo los veía en Brasil como les pinche gritaba No mames, si eran así, Jesucristo o superestrella ustedes Pues no tanto, pero sí estaba cañón Sí estuvo divertido, la verdad sí Sí fue una etapa padre De tener todo ese pinche desmadre Así como Era como mucho ruido A ahora tener como también ya el control de tus pinches proyectos ¿Qué prefieres? ¿Qué extrañas? ¿Qué está mejor y qué está peor? Pues nada, después de estar aquí contigo ya, pues ya acabo Es como cuando llegas así al pic y de repente ya sabes que de ahí nada más viene para atrás A huevo No, pero la verdad fue muy padre, la verdad sí, en serio, en serio Fue una experiencia increíble Y además a los 20 años imagínate tú vivir eso, es como que algo que no te puedes imaginar No mames, las drogas, el alcohol, el sexo promiscuo, todo eso Pues sí, imagínate tú, a los 20 años quién se va a quemar Qué extraño Aunque no ganamos nada, estuvo chingón Ah, huevo, saludos, Pedro Daniel, qué chingón Saludos Sí los explotaban, eran niños explotados Imagínate que había hasta calzones de RBD en los super ¿Y a ustedes qué les tocaba? No, nada, nada La gente te va a ir de día Exacto, y no había nada, nada, literal ¿Es cierto que todas se ardían porque tú eras la más guapa de todas? No es cierto Ah, ¿no eres la más guapa de todas? ¡Eres exclusiva! ¡Mate, pero es mi llena! ¡Mate, la pincha autoestima en el suelo! ¡Baja! Y siente que está bien culera comparada con sus amigas Exacto, gracias, listo, ya Lo dijiste todo No es cierto, mate Las otras se arreglaban chido, pero tú estás más guapa que todas Ah, ya te amo A huevo Gracias, carajo Y el otro día me dijeron una cosa que no entendí Bueno, ya luego me la explicaron Yo te la explico ¿De carne o de sangre? ¿Te gusta de carne o de sangre? No, de sangre ¡Ah, huevo! ¿Por qué? Uy, yo me traigo la del barrio ¿Tú eres la de...? La de la plaza de... La de sangre es que... Pues, con el tiempo, con el momento, pues, hace lo suyo solita, ¿no? De hoja Y la de carne es carne A huevo No le he tenido yo, pero de que se me paró, se me paró Entonces, vamos a ver si es cierto ¿Ah, quién es...? ¡No, no, no! O sea, ¿quién soy yo para negarme? No, no, no Permítame, señorita O sea, me refiero... No, 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 no Sin compromiso, véale Chécale, chécale sin compromiso ¿Qué pedo con tus botas rompe, madres? No mames, güey, que no le caigas mal a alguien porque sí vale un mal... Vengo, vengo... Vengo un putazo de estos Matas a alguien, cabrón A ver, señora, ponga la cara dura No, señora, no le haga caso, por favor Es que con esto mata Alguien Sí, la verdad Este es un arma de destrucción masiva ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Huevos! ¿Qué pasó, pinches asaltantes de mierda? ¿Dónde vienes? Con una de mis exnovias ¿Cómo se llama? No sé ¿Cómo estás? ¡Qué pendejo, qué! ¿Cómo está la banda? No mames, ¿cómo le chingan, cabrones? ¿Cómo has estado, mi hermano? Hola, hermosa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, hermosa? ¿Yo? Maite, ¿y usted? Hola, eres un pinche catriz ¡Ah, caray! ¡El perico! ¡El perico! No te pregunto, ¿qué te metiste? Te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Qué te metiste? y el chivo hizo la foto gracias 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 por tu generosidad no la neta sí en instagram planta baja planta baja perrón y peorlegui yo sí mexicanísima pero los dos son italianos o qué son no perrón y perrón y es un apodo estamos de acuerdo la verdad es que te voy a decir que sí sí siempre está un apodo pero en realidad era perón y cuando llegó a méxico mi bisabuelo le pusieron perrón y por equivocación y en el registro tengo entendido que tu abuelo es el creador del peperón un error del registro de paso de perrón y a perrón a perrón y ajá y la de acá somos perrón un juez pendejo dijo no pendejísimo se escuchó nos quitó toda nuestra posibilidad de heredar de esas pinches cervezas carajo bueno maite nos despedimos con el grito de guerra que te lo sabes cabrón el peor peluche del estuche de toda la historia de la escorpión al volante un mundo tenía que pasar diferente no? peluche del estuche